MÚSICA 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 Súmate a la fiesta del arte estudiantil. Artistas, universidades, establecimientos educacionales y espacios culturales están invitados a ser parte de la Semana de Educación Artística, que se realizará entre el 15 y el 19 de mayo próximo. Inscríbete en semanaadeeducacionartística.cultura.gov.cl e impulsa los circuitos culturales, acciones artísticas en el espacio público y escuelas. MÚSICA Personas mayores de 60 años podrán participar en el cuarto concurso literario Rosa de Amarante. El certamen, que forma parte del Festival Literario del Adulto Mayor, considera dos categorías, poesía y cuento, retiro de las bases en las bibliotecas públicas de la región de Magallanes, informaciones en el celular 998154131 o al correo electrónico plumasliterarias.yahoo.com MÚSICA ¿Te gustan las artes escénicas? Intégrate a la Compañía de Teatro de la Universidad de Magallanes, dirigida por la actriz Nitzame Mayorga. Clase los días lunes, miércoles y viernes, entre las 19.20 y las 20.50 horas, en el Hall de la UPA, de la UMAC. Interesados, inscribirse en el correo electrónico nitzame1.com MÚSICA Entérate de toda la movida musical de la zona austral al ritmo del rock. Tocatas, festivales, entrevistas, reportajes y más en revistapatagoniarock.com Este medio digital es de publicación mensual. Síguelos en las redes sociales Revista Patagonia Rock. MÚSICA El objetivo final siempre fue reunir a la gente, generar instancias que permitieran a las personas estar juntas, escucharse, vincularse. Aparecía esta situación de mucha separación, no solamente geográfica, sino también... El Consejo de la Cultura y las Artes, a través del programa Red Cultura, invita a artistas y colectivos artísticos a participar en la convocatoria de residencias de arte colaborativo 2017. El objetivo de esta propuesta es cruzar prácticas artísticas con contextos locales y sus realidades sociales. El plazo de las postulaciones vence el 13 de abril. Bases disponibles en fondoscultura.gov.cl Hicimos sobre la mesa una serie de talleres posibles para toda la comunidad. Sin embargo, teníamos claro que en una primera semana o las dos primeras semanas iba a ser solamente ir, estar en el contacto real con la gente, vincularnos y ver cuál era la necesidad real. Fomentar la descentralización de la cultura y difusión del patrimonio cultural chileno, su accesibilidad al público y la puesta en valor de la diversidad social, cultural y geográfica son parte de los objetivos del concurso de mini documentales sobre patrimonio cultural MIDOCU. Esta segunda edición del certamen, organizado por la Corporación Patrimonio Cultural de Chile, se centrará en cultores y manifestaciones del patrimonio inmaterial en torno al paisaje, geografía y recursos naturales. Más información en patrimonio.cl Nadie le tiene interés a eso ahí, siendo que eso es un patrimonio nacional, eso tiene toda una historia. Imagínate el cine cuando estaba pata de la... ¡Hola, tibia! ¿Comer calafate o besar la pata del indio? Atrévete, escribe un cuento breve y participa. Ya está en marcha la segunda versión del concurso Magallanes en 100 palabras. Los textos pueden presentarse en formato digital en el sitio web magallanes100palabras.cl o en papel en buzones disponibles en diferentes puntos de la región. El primer lugar recibirá un millón de pesos. El premio al talento joven dirigido a menores de 18 años consiste en 250.000. Si quieres conocer más actividades artístico-culturales, no dejes de seguirlos en las redes Cultura Magallanes.